Con casi 52 mil habitaciones de hotel disponibles en promedio que se ocupan al 70%, la Ciudad de México es la segunda ciudad del país más visitada después de Cancún. Visitada por casi 14 millones de personas que se alojan en hotel y dejan una derrama económica de 91 mil 200 millones de pesos anuales, la capital del país conserva su marca turística CDMX. National Geographic nombró en 2019 a la CDMX como la mejor ciudad turística por arriba de Londres, Nueva York o Berlín, dada la riqueza cultural, arquitectónica, gastronómica y artística que existe en esta ciudad. El turismo es clave para el desarrollo económico de nuestro país, por eso hoy invitamos a la directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, para que nos platique qué es lo que están haciendo, qué está pasando con los eventos clave que suceden en esta ciudad como la Fórmula 1, que está ahí en el tema y cómo van, cuáles son los planes que tienen para que la Ciudad de México, el Día de Muertos es importantísimo y cuáles son los planes que tienen. Exacto, la Ciudad de México para que agarre un impulso mucho más fuerte y que más turistas del mundo vengan a nuestra ciudad, que pues es ciudad de todos los mexicanos. Así es. Bienvenidísima. Oscar, muchas gracias, Mauricio. Es un gusto estar con ustedes y poder platicarles lo que hacemos en el Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México y cuáles son los retos para este 2019. A ver, primero explícanos, porque hay mucha gente que no sabe que hay un fondo. Así es. ¿Qué hace y ahorita qué va a hacer? ¿Cómo se compone el fondo? Bueno, el Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México tiene dos funciones principales. Promocionar la marca turística, que es el famoso CDMX, y generar turismo cualquiera de la forma que uno pueda imaginar, crear, para que otros países vean a nuestra ciudad como un destino turístico. Y bueno, hay varias cosas que quisiera comentarles. El Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México es un fondo que se compone por medio de un comité. Es un fideicomiso público-privado. Recauda el impuesto al hotel del 3%. Entonces, el fondo puede adquirir mucho más presupuesto si tenemos mucho mayor ocupación hotelera. O sea, que entre mejor hagas tu chamba, más lana vas a tener para seguir promocionando a la ciudad. Es palpable. Ese es el resultado si estamos trabajando bien y entonces adquirimos más recursos. O sea, te mides ahí. Ahí nos medimos. Oye, hablando de medirse, el CPTM, bueno, pues ya no va a estar. Bueno, lo van a usar para el Tren Maya. Para el Tren Maya, el fondo que se recupera, que era el ingreso por turistas, ¿no? Ah, sí, por el impuesto al avión. Al avión, sí. Bueno, eso ya se va para el Tren Maya. Ahora, ¿cuál es el reto de obtención de recursos precisamente a los que te referías? Bueno, yo creo que en esta coyuntura el fondo adquiere mucho mayor relevancia porque ciertos eventos que se hacían dentro de la Ciudad de México, el fondo ahora, el fondo de la ciudad, que es una especie de CPTM, pero local, tiene que cubrir eventos que son de talla internacional, como el de Día de Muertos, algunos otros como Fórmula 1, en el cual obviamente no tendría el fondo para poder pagar la totalidad, pero siempre ha participado con una cantidad de dinero para presencia de marca. También esto quisiera aclararlo porque mucha gente dice, el CDMX no era el logo del gobierno anterior. Cuéntanos eso. O se confundía mucho. A ver, tenemos una marca turística que es la de CDMX y conocemos el logo institucional del nuevo gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es esta cruz verde, entonces esa es la diferencia. Logo de gobierno y marca turística CDMX. National Geographic acaba de lanzarnos como ciudad principal, destino turístico para este 2019. Y déjame agregar que si uno revisa esa lista, la verdad, a mí hasta se me pone chilita la piel de ver. ¿A quién le ganamos? ¿Contra quién estamos? ¿A quién le estamos ganando? Porque son lugares, son lugares... Berlín, Francia, Nueva York, o sea, ganamos en una lista de países de primer mundo y se posiciona la ciudad. Mucha gente, y esto se los comparto como anécdota y para quienes nos ven, decían, Paola, tú pagaste ese reportaje. ¿Cómo fue la payona? Y en verdad no, porque el fondo tiene la posibilidad de sí poder cubrir reportajes a nivel internacional, poner publicidad en cualquier revista y a veces las revistas permiten que puedas promocionar a través de una portada, pero esto en verdad fue un reportaje muy serio, fue un concurso que hicieron de las mejores ciudades con las riquezas y la Ciudad de México es un lugar maravilloso, aparte que somos la segunda ciudad en el mundo con mayor número de museos, 217. ¡Guau! ¡Y qué museos además! ¡Y qué museos! ¡Ay, Dios mío es maravilloso! Con este componente de historia, una gastronomía, turismo gastronómico, turismo religioso, turismo... Cultural, los teatros. Cultural, los teatros, la música, en verdad que muchas veces... Gastronómico. Gastronómico, que... Ah, bueno, ahí no puedo decir la noticia, pero estamos intentando... No, 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 no. Estamos intentando también traer como Estrellas Michelin, pero que pueda ser también para una taquería, porque eso en China han dado... Pero en realidad es que justo, a veces creemos, permítanme que las Estrellas Michelin son para grandes restaurantes, no, 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 o sea, pueden ser... Tienen ser de excelencia, ¿no? Sí, claro, porque la excelencia se puede dar desde un puesto, México tiene esa grandeza de gastronomía que podemos tener un puesto de taquitos... Ahí se me antojaron unos tacos de guisados. Hasta un gran restaurante que tenemos de alta cocina, tenemos grandes chefs en México y otra cosa, hay un proyecto de turismo de barrio que tenemos que mencionarlo, porque ese es... Ah, ¿cómo es ese? El turismo de barrio es exaltar... Por ejemplo, la película Roma, el fondo mixto en la administración pasada dio una cantidad de dinero para la película Roma. ¿Por qué? Porque la función es promocionar la colonia Roma, entonces cumple cierta función. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Tres premios Oscar? Bueno, o sea, es inimaginable. Entonces, el reto es muy grande poder lograr con poco recurso, con mucha creatividad, exponer a nuestra ciudad. Tepito, no sé si han visto esta marca de ropa que se fue a las grandes pasarelas. Entonces, empezar a hacer corredores en los barrios, exaltar la grandeza de nuestro país, de nuestra ciudad exclusivamente, pero sobre todo que no sea el Zócalo nada más, la Villa o algunos lugares donde ya se establece... A ver, tenemos que dejar claro que queremos generar una derrame económica en las 16 alcaldías y para esto tenemos tanto el turismo ecológico, que no se cuenta, que es toda la parte de Coajimalpa, el desierto de los Leones, Xochimilco, que es un proyecto que le tocará... Es un proyecto que le tocará ahora a los alcaldes y que la jefa de gobierno, de hecho, hace muchas brigadas de limpieza, ella misma, están trabajando con la comunidad. Hay un proyecto de integración y se llama Turismo Social, que es un reto que tiene el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, que de hecho trabajamos de la mano, en la historia no había sucedido... Turismo Social. Turismo Social. Y que además globalmente está muy de moda y está trayendo otro tipo de turismo distinto. Por supuesto. Porque luego se nos olvida que no solamente es el turismo de los grandes hoteles. De los grandes hoteles, claro. No, no, sino que hay muchos otros factores que están funcionando. De los backpacks, de un presupuesto accesible. Alguien que quiera, por ejemplo, alojarse en Azcapotzalco. Por supuesto. Quiera quedarse, no sé, cerca de la Venustiano Carranza. Sí, de hecho hay un anuncio. Vamos a tener muchos eventos turísticos que están impulsados por el fondo con las alcaldías de la mano de la Secretaría de Turismo, de la mano de Cultura, de la mano de Indeporte. Y esta coordinación en verdad nunca se había dado. Normalmente el fondo trabajaba separado a las secretarías, o sea, todas las secretarías. Vienen los 14 festivales. ¿14 festivales? Que va, que lanzó la doctora Sheinbaum. Cuéntanos de eso. Son 14 festivales. Se quiere posicionar a la Ciudad de México como ciudad número uno en cultura de toda Latinoamérica. O sea, todo tipo de festivales que tengan que ver con cultura. Música. Viene el de Primavera, Mujeres, viene Día de Muertos incluido, Pueblos Indígenas. Son 14 festivales a lo largo del año que van a posicionar a la Ciudad de México como capital cultural de América Latina. Ese es el nombre. Déjame preguntar en uno que en especial para mí es, hasta en lo familiar, muy importante, Día de Muertos. Sí. Había preocupaciones que con este ajuste, el CPTM que cambiaba, pues que fuera a pasar con una celebración que ya ha logrado posicionarnos y bueno. En el mundo. En el mundo. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, es un reto. Estamos con muy buenas noticias porque estamos generando una mesa de trabajo donde hay un representante del gobierno de la Ciudad de México, o sea, directo de la jefa de gobierno, está también un representante de la alcaldía, es Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Tenemos al secretario de Turismo, al secretario de Cultura. Vamos a sumar a Indeporte. Vamos a sumar al secretario de Turismo Federal, Torruco, porque antes el CPTM cubría parte del evento de Día de Muertos. Ahora ese recurso desaparece y nosotros tendremos que asumir parte del proyecto, aparte que el fondo tiene otra nobleza, podemos adquirir donativos. Entonces estamos pidiendo también al sector privado que puedan ingresar donativos al fondo para incrementar el presupuesto y tener un evento de gran calidad que no durará tres días como antes, sino un mes. Dos cosas importantes. La austeridad llama a la creatividad también. No quiere decir que no se van a hacer las cosas, quiere decir que las tenemos que hacer de forma distinta, con mejor dinero y la participación de todos. Y eso nos lleva a un evento que además lo dijimos al principio, que pareciera de nicho, pero que tiene una presencia exponencial, digamos, a nivel totalmente internacional, que es la Fórmula 1. Y sabemos que estás moviendo tu chamba, haciendo tu chamba para que justo con creatividad avanzara hacia ello. Nos gustaría cerrar con eso. Les platico un poco, Fórmula 1 en materia turística, hablando justamente de lo que dices, Oscar, sí hay un programa donde hay austeridad, donde no esté este derroche, son eventos onerosos, pero hablando en materia de turismo, es el evento más importante. La derrama económica es altísima. El retorno de inversión, aunque es distinta, es alta. Genera alrededor de nueve mil empleos. Pero, ¿quiénes son los beneficiados? Bueno, uno, la ciudad, porque nos posiciona en un evento de primer mundo. Claro. Entonces, sede de eventos de talla internacional y de nivel internacional y de lo que queramos ver. Entonces, eso genera que otros países vean a México, porque aparte la Fórmula 1 es el uno. Gana de todos los premios la ciudad por la hospitalidad, el servicio. Porque somos mexicanos. Porque somos chilangos. Eso. Entonces, creo que sería un grave error que se fuera a Fórmula 1. Lo mencionó el presidente, lo mencionó la jefa de gobierno. Pero si se queda Fórmula 1. Si se va Fórmula 1, error. Ellos dijeron, hay la voluntad política de que se quede, pero ahorita el dinero, el gobierno no puede costear eso. Entonces, ahorita estamos en un, yo lo puedo decir aquí, en un 80% de que Fórmula 1 sí se quede. Y la noticia es que los empresarios vean esto como una gran oportunidad de también sumarle a México, no solamente en el recurso, invertir, unir fuerza, la voluntad. Que todos participemos creativamente. Que todos participemos y darle también giros sociales a todos los proyectos. Fórmula 1 tiene programas que permiten, creo, que los niños puedan entrar. Se está formulando que no sean eventos que se consideren nada más para cierto bolsillo. Con la noticia, pues, de la continuidad de Fórmula 1, entonces lo que vamos a tener es que es un evento, tengo entendido, que genera como 14 mil millones de pesos por año. Sí, por año. Pero aparte de que genera eso por año, hay algo muy, muy, muy importante que no podemos dejar. La ocupación hotelera. ¿A cuánto se va? Se va al 90%. Wow. Al 90%. Entonces, es uno de los eventos más importantes porque nutren el fondo, pero también tenemos la ocupación hotelera en el índice más alto que ha tenido México. Y generan desarrollo. Pues, a seguir de creativos. E inversión. A seguir de creativos. Les agradezco mucho. Me da gusto platicarles qué hacemos en el fondo de promoción. Somos la cara de la ciudad ante el país y ante otros países. Entonces, ahorita estamos en la Feria de Anato, por primera vez en un pabellón, con una catrina, haciendo todos estos... Unos tacos de canasta. Con cosas que enamoran al mundo entero, de verdad. Exactamente. Muchas gracias. Un cachito de la ciudad. Y ahora, bueno, por tu trabajo, hay que seguirle, hay que seguirle ahí. Gracias, Oscar. Vamos a estar contigo, vamos a darle seguimiento a este trabajo del Fondo Mixo de Turismo para la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, Félix. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!